Bueno platonitos, por fin ha llegado el gran día Hoy es mi cumpleaños Y he decidido hacer un vídeo especial aquí Hablando sobre mis vivencias que han pasado En este día tan especial durante toda Mi etapa aquí en Youtube, vale, con lo cual Pues me gustaría que dejarais un link Como apoyo también, como felicitación Por mi día de cumpleaños, vale, de verdad Espero que guste muchísimo el vídeo, verlo porque es 2.0 y nada, a disfrutar Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft Entra a serverminer.com y consigue Un 10% de descuento con el código Masi, podrás crear tu propio mundo Y pasártelo bien con tus amigos Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo vídeo De prisión y platonitos, bienvenidos hoy A un nuevo vídeo en el cual Podemos hablar aquí de un tema muy especial Y es que hoy platonitos 27 de octubre Es mi cumpleaños Y vamos a celebrarlo hoy aquí En un vídeo de prisión En el cual os voy a comentar Todas las cosas que me han pasado No solo este año, el día de mi cumpleaños Sino en años pasados relacionados Con el tema de Youtube, ¿por qué? Porque mami, de verdad, muchísimas Pero muchísimas gracias a todos Por el apoyo, por el amor Que me habéis dado por las redes sociales En Twitter Me habéis petado desde anoche O sea, desde la 0000 aquí en España Ya estaba todo el mundo en plan Da igual si eran de Latinoamérica Da igual si eran de Argentina De Bolivia, de Paraguay De absolutamente igual La gente ya estaba en plan Feliz cumpleaños más y felicidades Me han mandado fotos Me han mandado vídeos De verdad, muchísimas Que muchísimas gracias a todo el mundo Es que, o sea, es increíble Me siento súper especial Y bueno, pues hoy me apetecía Hacer un vídeo hablando sobre el tema Y qué mejor, pues Que estar aquí jugando Un poquito de prisión Mientras picamos y tal y cual Porque sabéis quién es que Bueno, al final Me acabo centrando En lo que estoy haciendo en plan En la pelea y tal y cual Y me olvido de comentar Lo realmente importante Así que vamos a darle ya cañita Recuerdo que tenéis el EP Abajo en la descripción, ¿vale? Que juego todos los días Básicamente Y también juego todos los viernes Y subo un episodio Pero esta semana va a ser algo especial Ya que como es mi cumpleaños El vídeo va a ser el jueves No el viernes Con lo cual mañana No hay vídeo de prisión ¡Oh! Mira aquí hay un señor Hola señor Pero, a ver, yo no entiendo O sea, soy Rango S Y este señor que es Rango Z Viene aquí Hola, qué tal Hola, hola Hola compañeros Bueno, vamos a picar aquí Un poquito, ¿vale? Pues bueno Hoy cumplo 21 años, ¿vale? Para la gente que no lo sepa Pues a ver Todavía es mi día cumpleaños Es todo el día 27 Así que si no lo sabíais Y ahora os acabáis de enterar Pues tenéis todo el día que queda Por si queréis felicitarme O hacer cualquier otra cosa La verdad que estoy muy contento Porque ya os digo Que yo anoche Estaba hablando con mis amigos Y de repente dices Que ya son las 12 Entre que mis amigos Empezaron a felicitarme Y luego en Twitter O sea, en Twitter Empezaron, chaval Lo que es apetarme A felicitaciones Que de hecho No sé exactamente, ¿vale? Cuántos mensajes Habré recibido Ni cuántos me gusta Habré dado Porque ya sabéis que yo Todo lo que me mandáis por Twitter Yo al menos le doy un me gusta Y si puedo contestarlo y tal Pues lo contesto Porque de verdad Me han enviado un montón de mensajes Y si tuviera que estar contestando Todos los mensajes Me pegaría horas y horas y horas Pero de verdad Aprecio un montón Que aunque sea Pues os preocupéis por mí Y me deis las felicidades Hay gente que como ya os dije antes Pues me han dado dibujos Han hecho render Han hecho wallpaper Luego hay más personas Que han hecho vídeos Y todo en plan Con dedicatorias La verdad que estoy muy contento Y quizás Esto para mí Es una de las partes buenas De ser youtuber ¿Vale? O sea ¿Qué entraría dentro De las partes buenas De ser youtuber? Pues bueno En mi opinión Todos esos comentarios positivos En plan Que suele dar la gente Como Es que tenía un día muy malo Y vi tu vídeo Y me alegré Me das mucha fuerza Para continuar No sé Comentarios de gente Que lo está pasando mal O que ha tenido un mal momento Y que Te agradecen Que tú estés siempre ahí Para sacarles del apuro O por lo menos Para que ese malestar Pase durante unos minutos O unos instantes ¿No? Con lo cual Yo hoy me siento En ese estilo O sea Básicamente me siento aquí Como si Yo le importara a mucha gente No fuera una persona más Sino que Hay muchas personas Que están pendientes de mí Que desean que esté feliz Y que Por así decirlo Se implican En que sea mi cumpleaños Y me felicitan Y me siento No sé Súper querido Y súper amado No sé Es una sensación Muy muy buena Y la verdad es que Me encanta O sea De verdad Estoy súper agradecido Por todo el apoyo Que habéis dado este año En el día de mi cumpleaños Y no solo este año Si ya sabéis Que yo llevo más de tres años En YouTube Y me gustaría contar Las anécdotas Que me han ocurrido Estos años ¿Vale? Como yo dije anteriormente Pues No es mi primer cumpleaños En YouTube Sino que yo he hecho ya Dos especiales De mi cumpleaños ¿Vale? El del año pasado ¿Vale? Fue un episodio De la serie De Mundo Estelar Que era una serie Que teníamos De su vida El Manu y yo ¿Vale? En la cual Pues creo que hicimos Un episodio Donde crafteé una tarta Y luego el episodio Se fue a la caca Porque se Puso malo Todo el tema del sonido Y tal y cual Y salió un episodio Un poco chueco Pero fue Especial de mi cumpleaños No, estuvimos hablando De mi cumpleaños Di las gracias Como siempre Y tal y cual Ya por aquel entonces No sé cuántos suscriptores Increíble de comentarios Y pues eso Pude contestar Unos cuantos Pude retweet Pude dar me gusta Básicamente a todo el mundo Y como siempre Pues agradecí mucho Todo el apoyo De la gente Que ya os digo Que desde Yo que sé Hasta mis amigos Desde hace 3 o 4 días Antes que estaban Ya quedé un día mío No fue a tu cumple Y yo madre mía Están más emocionados Ellos que yo O sea Pero no sé Me gusta El ambiente De que es algo especial Es como cuando llegan Las navidades ¿No? O sea Sientes que es un momento Ah sí Puedo volar Es verdad Yo aquí caminando Todo el rato Es verdad Que puedo volar Tengo el barrafly Es como que siento Que es un momento especial En el año No es como cuando Llegan las navidades Que dices Tío Que llegan las navidades Que llega noche buena Que llega noche vieja También Que se acaba el año O sea Es un momento especial Y me gusta pues compartirlo Con todo el mundo Que me importa Y con toda la gente Pues relacionada a mí ¿No? Ya no solo con mi familia O con mis amigos Sino con vosotros Que también soy parte De mi vida cotidiana Y os digo que No sé Me sentí súper bien anoche Porque yo estaba flipando Diciendo Es que era en plan Mensaje 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 Y es que no No paraba Y yo decía Pero madre mía Cuánta gente Me está felicitando La verdad que Estoy súper agradecido Y aparte del año pasado Donde hice el video Aquel especial De mundo esterar El anterior Creo si no me equivoco Si que hice Un video especial De mi cumpleaños Que fue Un corto de minecraft En el mapa De survival A platanado 2 ¿Vale? Con Manu Que me hice una especie De corto ahí Que traje a Exi Y a otro amigo Y estuvimos haciendo ahí Rodajes Y todo La verdad que salió muy guay No me acuerdo como se llamaba El episodio Pero era en plan Especial mi cumpleaños La tarta perdida O algo así No me acuerdo ya Es que hace dos años De eso Pero la verdad que me lo pasé Muy pero que muy Pero que muy bien Y ese año sí que recuerdo Que yo tenía Menos suscriptores Y por lo tanto me llevaban Menos mensajes a Twitter No sé Tendría 10.000 seguidores En Twitter Daros cuenta que ahora tengo 180.000 Más de 180.000 O sea Imaginaros la diferencia De mensajes Y me acuerdo que contesté A todo el mundo Cada uno con un mensaje Diferente Sin exageraros Estuve Tres horas Contestando mensajes De felicitaciones De cumpleaños Me dolió hasta la maldita mano Y dije Madre mía O sea Al final O sea Esto de que sea tu cumpleaños No es tan bueno Porque tienes que empezar A contestar a todo Cristo Y te duele la mano ¿No? Pero bueno La verdad es que no sé Me gusta cumplir años Por lo menos por ahora Porque a ver Soy joven Ya os dije que Cumplo 21 años Pero a lo mejor Ya cuando sea un poco más viejuno Y me salgan canitas Y esas cosas Pues ya no me gustará tanto No lo sé La verdad No lo sé Pero por ahora Me encanta mucho Por cierto ¿Vale? Hablando de subida Al platanado 2 Ayer ¿Vale? Empezamos la serie De subida al platanado En el canal de Manu ¿Vale? Que estamos Manu Corner y yo O sea El trío de subida al platanado 3 Y hemos vuelto a empezar Una serie survival Pues todos juntos Para tener Yo que sé Una serie Para que todo el mundo Pues pueda compartir Las vivencias diarias Que tenemos nosotros Sabéis que nosotros La serie la utilizamos En plan para Discutir algún tema Para tratar algo en concreto ¿Vale? Y ahí pues iremos contando Las cosas que nos van ocurriendo O no sé El tema que queráis poner vosotros En los comentarios Que queráis que hablemos nosotros En el vídeo Y también muy importante ¿Vale? Muy 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 importante No sé si hoy ¿Vale? No sé si hoy Creo que sí Todavía no tengo que ver Porque es mi cumpleaños Y no sé si voy a estar en mi casa O no Hoy tengo planeado Subir un vídeo Al canal de Masi Senpai ¿Vale? Que es mi canal secundario Si he subido el vídeo Tendréis la miniatura Para pincharle en alguna parte De esta pantalla Y si no Pues ya lo avisaré En otro vídeo Cuando lo suba Tenía planeado subirlo hoy Pero no lo he grabado Y como ya os he dicho Es mi cumpleaños Y no sé si voy a tener que ir A algún lado O yo que sé Entonces bueno Tenéis el canal de Masi Senpai Abajo en la descripción ¿Vale? Donde grabo otro tipo de vídeos ¿Vale? O sea Otro tipo de vídeos Me refiero a que no es Minecraft ¿Vale? Este canal es de Minecraft Y todo lo que no es Minecraft ¿Vale? Va a ese canal Entonces me gustaría Que os suscribierais Porque voy a subir un vídeo Hablando sobre Mi nuevo tatuaje Y mi otro tatuaje ¿Vale? Lo voy a hablar Tanto de nuevo Como de la antigua Voy a significar Sí Voy a explicar Que significa cada uno Y tal y igual Y creo que es un vídeo Bastante interesante Y que así Pues se puede quitar un poco El misterio del tatuaje ¿Vale? Entonces yo creo que No sé Puede estar muy guay El tema de saber Lo que significa y tal Porque la gente Siempre me lo preguntan Y dicen Mas si es que El tatuaje que tiene aquí ¿Qué significa? Y el otro ¿Qué significa? Y claro Todo tiene sentido No es que sea Un tatuaje y ya está ¿Sabes? Todo tiene Un motivo El cual Me ha llevado A hacerme tatuaje Y bueno También muy importante ¿Vale? Muy importante Porque otra cosa Que quería comentaros Aparte del tema Del cumpleaños ¿Vale? Que todavía pues Si queréis dejar un comentario Fisitándome Os agradeceré muchísimo ¿Vale? Y si dejáis un like Más todavía O sea me gustaría Que dejáis un like ahí Yo que sé Para darme la felicidad ¿Vale? O sea feliz cumpleaños Igual un like ¿Vale? Yo lo entiendo Quería deciros que A partir de noviembre Empieza una nueva etapa En el canal No significa que voy a dejar De subir Minecraft Es que no voy a dejar De subir Minecraft Porque este canal Básicamente es de Minecraft Alguna vez subiré Algún vídeo random Pero alguna Y rara vez ¿Vale? Y será acompañado Otro vídeo de Minecraft Porque sé que a vosotros Lo que os gusta Es el Minecraft ¿Vale? También os gustaré yo Digo yo Pero os gusta Que yo juegue al Minecraft ¿Vale? Porque si yo jugara a FIFA Por ejemplo Habría gente que si le jugar Que si le jugará Madre mía Que si le gustara Pero luego habría gente Que no le gustaría Que yo jugara a FIFA ¿No? Que no le gustaría el juego Y por mucho que Me amen o No sé O estén enamorados de mí Bueno así Es que No me gusta el juego Tal no sé qué No sé cuánto Entonces Subiré de vez en cuando Algún vídeo Que yo creo que a vosotros Os interese ¿Vale? A todos vosotros Porque más o menos Os conozco a todos ¿Eh? Lo que os gusta Y lo que no os gusta Epicines Y pues a partir de noviembre Empezará una nueva etapa En el canal En cuanto a Minecraft ¿Vale? Creo que viene siendo hora Porque ya me lo ha dicho Mucha gente en los comentarios Que últimamente Se nota como que el canal Está más No muerto Si un poco más Parado No sé cómo Definirlo ¿Vale? Pero no os preocupéis Porque Hay muchas Personas Que cometen el error De que cuando Por ejemplo Un canal Pues ya Pierde visitas O no hay tanto apoyo Y tal y cual Los youtubers Como que se deprimen ¿No? Y dejan de subir vídeos Entonces ¿Qué pasa? Que ya la gente Que te estaba viendo La gente Los suscriptores fieles Los seguidores Que siguen viendo tus vídeos Porque les gustan tus vídeos Si dejas de subir vídeos Esa gente O sea Se quedan sin vídeos Les está fallando a ellos ¿No? Entonces yo entiendo Que haya épocas mejores Épocas peores Pero eso no significa Que cuando estemos aquí Vaya a estar motivado Y que cuando esté aquí No vaya a subir vídeos ¿Sabes? Que serían En plan No sé Faltar el respeto A toda esa gente Que nunca me ha fallado ¿No? Entonces como vosotros Nunca me habréis fallado Nunca me habréis Nunca me habéis fallado Pues yo tampoco Os quiero fallar a vosotros Con lo cual Ya sabéis que siempre 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 Tendréis un vídeo En mi canal Todos los días A no ser que haya Una causa mayor Por ejemplo Se ha ido la luz Se me ha estropellado El ordenador Me he puesto malo No puedo hablar Me fui de viaje Y el barco se retrasó O algo así En ese caso ya No podéis ver vídeo Porque es que No puedo teletransportarme Pero ya sabéis que Mi compromiso Por asistirlo con el canal Es totalmente máximo Tío Me están lloviendo cosas Mike O sea ¿Os habéis dado cuenta De que en todo este vídeo En el cual he estado hablando Que espero que os haya interesado Que también Lo he puesto con 2.0 Para que al menos No me estéis mirando picar Sino que también Veáis lo que estoy aquí Haciendo ¿Vale? Pues He subido Básicamente un 0% O sea Tenía 34% Al empezar Y acabo con un 34% Por cierto Muchísimas gracias A la señorita PaulaGamer13 Porque me donó Un montón de dinero Y pude subir De rango en Prision No dinero real Sino dinero de Prision ¿Vale? Que a veces te estaré diciendo Wow Masi está rico No, en Prision ¿Vale? Antes era rango R Y subía al rango S Con el dinero que me dio Así que nada Yo creo que vamos Ya por aquí Este episodio de la serie De Prision ¿Vale? Que bueno Es un episodio especial Porque es mi cumpleaños y tal Me gustaría que dejarais Un linkcito Como muestra de Feliz cumpleaños Masi O un comentario también Que se agradece muchísimo ¿Vale? No subo otra cosa Porque básicamente No voy a tener tiempo para más Porque luego me voy Porque he quedado con mi familia Y tal y igual Así que espero que lo entendáis De verdad Muchísimas gracias a todos Por apoyarme aquí Todos los días Muchísimas gracias Por los mensajes de felicitaciones Os lo agradezco Un montrazo Y era un cocoro Para vosotros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!